Bueno, 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 aquí están prediciendo el precio de Shiba Inu a 89 centavos Un top analysis, una firma de análisis está prediciendo el tiempo de Shiba Inu para poder alcanzar ese 89 centavos Que ya lo vamos a estar checando también bien pronto para ver qué es lo que dice, qué tiempo se tomaría para llegar a esos precios Bueno, se me fue el internet ahorita mismo, pero de todos modos regresamos ahorita mismo amigos Porque eso se lo voy a estar ahí mostrando para todos ustedes Shiba Inu, ya que viene bien pronto, bien pronto con todo eso y ojalá, que ojalá pues ahí mismo estemos informados Y también estemos viendo todo eso, que ojalá podamos ver todo eso que nosotros queremos para poder sacar ganancias con Shiba Inu No se vayan que ahorita mismo vamos a estar haciendo también cuánto podrías estar si estás dispuesto de tener Shiba Inu a 89 centavos Que no está nada mal, ¿verdad? 89 centavos más o menos casi cerca a un dólar que dicen ahí para poder estar alcanzando todo eso 89 centavos que Juno holde para poder ver ese precio de Shiba Inu, lo vamos a estar viendo en el próximo video Así que no te vayas porque regresamos con mucho más y vamos a estar revisando todo eso ¡Gracias!